hola chicas como andan espero se encuentren muy bien hoy bien la bienvenida a un unboxing esta es la campaña número 9 chicas perdón por tardar no me no me estado sintiendo bien estoy con una gripe muy fuerte y bueno mis hijos también tan enfermos otra vez otra vez no salimos de una para entrar en otras que vamos a hacer bueno acá les traigo mi unboxing todavía no entreguen las cosas por eso mismo que estoy muy mal estoy enferma entonces todavía no puedo entregarlas así que las comparto aquí la caja miren esta está en la caja que me llegó ni siquiera me voy a mostrar yo como estoy estoy pero ya puedo dormir por la sinusitis que tengo encima bueno voy a pasarle a mostrar las cosas y seguimos quédense con haber todo el vídeo de regalarme su like suscribirse para más vídeos para subir más contenido muchísimas gracias y vamos con él bueno me encargaron estos platos miren están re lindos para repartir la torta vienen 4 estaban también a un precio más o menos económicos material duro me pareció muy lindo y el plato grande perdón por la voz que tengo el plato acá este es el plato flor grande color durazno son de color durazno miren qué hermosos que son para poner la torta super lindos no lo puedo abrir porque bueno es pedido y no quiero romper ya me habían pedido anteriormente un plato de estos en color verde divino por aquí me encargaron estos cucharones de formas de figuras este es el cucharón con la figura de esta es una espátula con la carita y la verdad la clienta me lo me lo pidió yo lo encargué no sabía las reseñas hasta que puede chusmear un poquito los grupos y vi que algunas se le se le derritió todo esto creo que no son apto para fuego y yo la verdad no se lo dije a mi clienta cuando ya lo había encargado ojalá y no me reclame ojalá y porque no dicen ahí que no especifica que no son para para cocinar no sé esperemos que no tenga ningún problema con estas figuras bueno este estaba abierto me pidieron estos dos me pidieron uno de cada uno en realidad me pidió este también que esta es una espumadera si no me equivoco si espumadera la carita está acá atrás son divinos más que nada yo lo tomaría como decoración y este es una un tenedor para los vídeos miren qué hermoso para acá chicas yo encargué estos para colgar la ropa me pareció que está dando un buen precio encargué dos encargué dos porque mío que yo tengo ya está hecho pelotas entonces dice bueno voy a aprovechar esto que estaba a 300 y tanto de pesos y me gustaron pero como el otro por acá tengo una mascarilla de falta está me encargó una clienta que siempre me encarga no viene con el plástico protector eso me pareció muy extraño porque creo que estas vienen con su plástico protector hidratante y antioxidante por acá me encargaron dos de estos frasquitos la verdad yo creí que eran más grandes pero son re chiquititos que son mini miren me encargaron dos yo también encargué en dos dos en tapa en tapa gris ahora los muestro miren no te son los encargos el diseño está bueno porque tiene así como tarro diamante dice acá 2 por acá me encargaron este como se llama antifaz pink de gato qué chulo me confundo esto me confunde chicas yo pensé que estas cosas todo eran sus ojos si este gato medio raro pero no jaja los ojos son estas estas que estas que boludas esta miren muy lindo tiene atrás tipo como raso si no me equivoco muy lindo bueno acá están los otros dos que encargaron me encargaron dos en tapa en tapa blanca 90 para gris si yo encargaría en tapa blanca esos son dos días y dos en tapa gris me encargaron ahora me acuerdo pero miren me llegó otra etapa blanca a ver si es lo va a querer o no para que sí y ahí está vamos a abrir uno porque uno es mío así que dos son míos blancos miren chulo chulo me gusta mucho vamos a ver que uso le doy que guardo acá que podría guardar miento diseño por acá me encargaron un set de para la canilla esto es para la canilla me encargaron este set ahí va un color blanco me llegó por acá tengo unos manitos un soporte manito que también es un encargo por aquí me encargaron un eh ese calo un lastín 12 horas 12 horas eh el nude bendito ahí está bendito el nude qué lindo este color a ver qué más hay yo encargué bolsas que ya me quedé sin bueno también me encargué yo este este gatito miren este llavero dije la próxima que salga me lo voy a comprar sin pensarlo eh le le encargué un color negro oh y otro lindo para ponerlo en la mochila en mi cartera en la mochila en el llavero lo que sea pero mira qué lindo que es ah divino divino súper espojocito suavecito divino y otro me encargaron me encargaron otro este si no voy a abrir en color negro también divino no tengo más cosas yo encargué de demo este bienestar bruma ritual de relajación vi el video de la patroncita que se encargó creo los dos y los olores son divinos son súper suavecitos no no te invade digamos supuestamente son de relajación el otro es de energía pero bueno vamos a estar voy a estar probándolo poniéndolo en todo mi cuarto mi pieza a ver si nos relaja muy bueno miren bruma ritual de relajación ambiental sándalo dice tilo sándalo y jengibre muy bueno ahí está bueno chicas también enviaron el demo del chanchito este que yo me lo quedé mis chicas ya lo abrieron la caja lo destruyeron le pegaron los stickers en cualquier parte así que no los voy a mostrar por ahí dejo una foto como está el chancho y si mandan el demo la ampolla chiquita esta ampolla para demostrarlo a la clienta súper lindo el aroma chicas viene como demo automático y muy rico el aroma atalcado me gusta me gusta tienes como aroma atalco de bebé me gusta mucho así que por eso me los quedé para mis para mis chicos no está el cerdito bueno chicas y lo que es folletería les voy a mostrar esto es un programa de continuidad unión más actividad y los mejores los mejores premios en tu zona vigencias campaña 11 y 12 del 2022 dice con este programa presentar pedido tiene motivaciones extraordinarias bueno se van a sortear como ven nuevamente un 0 kilómetros 25 mil no 250 mil pesos una tablet 350 mil pesos un smart y 35 packs de premios estos son los premios hace que los premios vayan a tu zona presenta pedido y transmití tu espíritu ganador a tu zona hay grandes posibilidades de que todos ganen estos fabulosos premios bueno como les digo yo nunca gano nada así que mucho no le doy bola a estas cosas por acá hay premios para revendedoras nuevas dice incorporate en campaña 11 y 12 y gana estos premios tenemos una sartén antiadherente una tartera antiadherente bordeaux estos son premios por incorporación en campaña 11 y 12 violeta te brinda una oportunidad única como revendedora independiente dice acá bueno acá te pones tu nombre tu mail teléfono como para que te contacten acá tenemos los premios por las indicaciones premios por una indicación una flanera panquequera por dos indicaciones efectivas una lecherita un jarro hervidor mejor dicho y una sartén antiadherente tartera antiadherente por cuatro indicaciones tenemos una cacerola otra cacerola más grande y un wok en color bordó por ocho indicaciones tenemos un horno eléctrico que ya saben chicas a trabajar duro para ganarse estos premios ya me cansé yo de indicar chicas no me indico más no tengo ningún premio bueno círculo de brillante les muestro así nomás premios que hay porque no le doy pelota de verdad de verdad que no le doy bola todo esto ahí va bueno buenas noticias chiquis buenas noticias tenemos una crema nueva de arándanos es una crema antiarrugas más firmeza y me gusta me gusta la presentación que le dieron parece una tortita no sé un pastelito no me parece me encanta después tenemos una nueva loción colonia femenina este es el moonlight la noche una magia especial la noche tiene una magia especial lanzamiento de campaña 12 un nuevo body splash miren que hermoso y tenemos un bálsamo nuevo con sabor a cupcake divino un bálsamo de reparador para la luz con vitamina este se ve tentador cosas que llaman la atención bueno acá tenemos la pirámide olfativa para la nueva loción caramelo así que bueno me parece que este me llama la atención y tenemos acá los componentes del bálsamo beneficios ingredientes y presentación estos son los precios como pueden ver son baratos no están caros y sin mis hijas no es que no pueden no pueden ver nada bueno acá tenemos la nueva revista del chanchito le contratapa tenemos estas ofertas de la línea you son labiales mate a mí no me gustan para nada son muy duros muy secos no sé no me gustarán en oferta a 250 pesos qué más tenemos por acá que me ha llamado la atención al final no creo que no van a mandar este perfume ah de bazar chiquis van a salir de oferta las tazas dentro dentro a ver un segundo hasta taza trento que solamente una sola vez salieron eran las de 600 las altas las grandes las que yo tengo en este color van a salir nuevamente miren 600 mililitros así que aprovechen la taza trento alta 350 pesos yo me voy a pedir la rosa ahora pero no salen así nomás de aquella vez no salieron nunca más salieron las más chiquitas así que bueno está bueno después qué más que han salido acá de bazar bueno este este contenedor con cinco divisiones también está súper lindo a mil pesos bueno nada más que me ha llamado la atención de aquí bueno la colonia que le dije que es muy linda las botellitas me llaman la atención las botellitas que van a salir ahora que son las de 390 mililitros me parecieron súper prácticas de cada personaje y lo que vendría a hacer lo que lo que van a salir acá también son visitas de copkey de unicornio pantuflas cosas chulas se está trayendo violeta lástima que a veces se zarpan con los precios pero miren la la cartuchera 700 pesos pero después todo está bueno así que bueno chicas esto ha sido todo por este video espero que les haya gustado muchísimas gracias si le dieron like a mi videito nos vemos en otro y no olvides comentar ahí abajito suscribirte si son nuevos por aquí nos vemos en otro videito bye bye hasta la próxima amigos